Estamos de vuelta y como noticiero de los dominicanos, seguimos paso a paso cómo ha dejado el huracán Beryl algunos espacios del Gran Santo Domingo, sobre todo la Avenida España, que vimos cómo fue precisamente parte de lo que se estuvo viviendo. Vamos de la mano de nuestra compañera Yulisa Tavares para tener todos los detalles. Yulisa, adelante. Muy buenas tardes, deciré para ti y nuestra compañera Malen y a todos nuestros televidentes que cada tarde están sintonizando nuestra emisión meridiana. Así es, nosotros como noticiero de todos los dominicanos, ya me encuentro aquí desde la Avenida España, en el municipio Santo Domingo Este, para mostrarle el panorama luego de las incidencias que ocurrieron el día de ayer debido al pase del huracán Beryl. Vamos a mostrarle ya los árboles que se mantienen acostados aquí, miren ahí, todos los que cayeron, la destrucción que hubo de árboles el día de ayer debido al pase del huracán Beryl. Aquí específicamente debido también, vamos a movilizarnos, Francis, debido a las grandes olas del Mar Caribe, toda el agua salió hasta las aceras de esta Avenida España. Y miren la cantidad de daños que provocó aquí donde me encuentro. Muchos árboles, como indicaba al inicio, han estado afectados debido a la brisa tan grande que hubo el día de ayer. Ya, gracias a Dios, el día de hoy hemos tenido sol, pero vamos a estar conversando con un residente que vive en las proximidades de esta zona para que nos cuente, él que vio todo, cómo fue el proceso de la visita del huracán Beryl. Muy buenas tardes, estamos en vivo para el noticiero de los dominicanos, en esta emisión mediriano, tu nombre. Y cuéntanos, me decías detrás de cámara que vive cerca de un apartamento, ¿qué viste? Buenas, buenas tardes, mi nombre es Richard, yo vivo aquí mismo en la misma avenida. La ola estaba a más de 36 pies de alto. Si esto estaba, era derrumbándose en agua, hasta la calle salían ya el agua. ¿Estabas preocupado en ese momento? No, pero claro, porque yo vivo ahí mismo con mi familia. Veo también que hay muchos centros comerciales, algunas empresas cercanas. ¿Qué hacían los trabajadores? No, esto lo cerraron, la calle también la cerraron. Después del mediodía comenzaron a cerrarlo, pero ya también como a las 11, se comenzó a sentir un poquito el mal caribe. Sí, claro, ahí se sintió mal la noche. Ahí era que salía de verdad a la hora y algo con esto. ¿Qué hacían ustedes? No, yo estaba en mi casa mirando, del balcón. Algunos, ¿sabe qué me dio curiosidad? Porque muchos dominicanos son muy curiosos. Y tanto en el malecón de Santo Domingo como aquí. No, aquí no había gente. No, aquí fueron disciplinados. Exacto, claro, y los policías también nos permitieron que bajara nadie para acá abajo. Puse en el orden. En la avenida España Completo, porque hay videos que circulan en las redes sociales. No puedo decir la avenida España Completo, por aquí en mi área donde yo vivo. Yo no veo a nadie que ha bajado para acá abajo. Vamos acercando un poquito. Vamos ahí conversando contigo y también para ir mostrando, para que Francis pueda presentarle a nuestros televidentes cómo se mantiene la altura a esta hora de la tarde del mar Caribe. Una noche está tranquilo ya, porque uno no podía estar aquí ayer, como estaba esto. Veo que todavía las crocas permanecen con agua. Sí, exacto, te digo, fue una cosa fuerte. A la calle salía el agua. Yo nunca había visto eso, yo tengo casi 20 años viendo eso. O sea, que es la primera vez que ocurre algo similar. Claro, exacto, como ese holaje así tan fuerte y tan alto que estoy diciendo. Bueno, estamos hablando también de una categoría 5 de este huracán. Exacto, claro. Por eso nunca se había presentado algo así aquí. Cuando ustedes escucharon ya que las autoridades correspondientes estaban... Medidas preventivas y de igual forma también lo que son las alertas meteorológicas que mantuvieron, ¿cuáles fueron las medidas que ustedes tuvieron presentes para establecerla en tu casa? Oh, que hace tranquilo ahí en la casa. O sea, uno compró lo que uno tenía que comprar, para uno no tenía que hacerse tranquilo ahí en la casa. ¿Fueron al supermercado ustedes? Claro. Estaba lleno. Compramos de cositas, compramos un par de cositas, tú sabes, para dos o tres días, porque uno nunca sabe. Hay que estar prevenido. Esas son las medidas preventivas que hay que tomar en cuenta de inmediato. Exacto, claro, exacto, porque no está seguro en su casa, no anda de que troteando un colmado ni nada de eso. Eso es para cuando no salió de su casa. Mira, Claudio. ¡Uepa! Ya sí me mojé, deciré, Marlene. Pero cuéntame algo. Los supermercados, tú me dices que visitaste uno. ¡Uh! Mira. Nancy, pero por favor, pon la cámara para allá para que vean lo que está pasando ahora mismo. Y eso, que decíamos al inicio que está en el carmato. Sí, sí, claro, sí. No, él se ha revolto. Sí. De... Pero ya está tranquilo. Estos niños, ¿qué buscan aquí? Es un feliz. Bocas de cangrejo, andan ellos. No, pero un cangrejo más. Exacto. Usted te preguntaba, antes de ver esta agresión del Caribe, ¿el supermercado estaba lleno? Cuando yo fui a ver un par de gente, dos o tres gentes, sí. Claro, o sea que el dominicano es el que da una alerta, que viene un ciclón, algo es embalaje para el supermercado y una vez asegurarse. Sí, por eso te lo digo, porque en mi caso, yo lo visité el día antes, también tomaría un típico, un caos, una o sea, me recordé de la pandemia. No, que sí, así, porque es que usted sabe que el dominicano es así, si una vez quiere asegurarse con su comida, para nosotros, tía. ¿También? ¿Vivas? Claro, porque yo vivo con mi mamá, yo vivo con mi mamá y dos hermanos míos, claro. También veo tu sobrinita aquí, señor, detrás de cámara. Cuando yo me ve, conversando con el chico que yo veo que está cerca del mal, y yo le digo, mira, me dice, le dice la chica, ¿cómo es que te llamas? Richard, Richard. ¿Cómo es que te dijo? Digo tú mismo. Ese es tu novia. No se dejaría, porque la inocente de eso. Sí, es muy inteligente esa niña. Otra cosa, tú sabes que como te decía al principio, la zona aquí se mantuvo cerrada totalmente, algunas autoridades se mantuvieron organizando todo aquí. Claro, no estaban permitiendo el tránsito, o sea, por lo que les dije anterior, por el holaje que había tan fuerte, que salía hasta la calle, ¿entiendes? Entonces, ellos estaban prohibiendo el paso en la avenida España, pero habían dos, tres negocios que estaban funcionando, o sea, como es. ¿De cuántos agentes, policía, habían aquí presentes? ¿Qué tú recuerdas? Yo vi, yo vi como siete o ocho, como siete o ocho policías, yo vi, claro. Estaban por ahí por misel parado, o dos guaguas, estaban ahí parando motores y previniendo el paso. ¿Qué hacían exactamente? ¿Lo desviaban? ¿Lo paraban para revisarlo? No, lo desviaban y ahí vi también algunos motores que tenían subido, o sea, porque andaban, no podían andar así, porque andaban como paseando, usted sabe, como, bañándose en el agua y paseando. Entonces, ellos lo detuvían y le quitaban el motor. ¿Cuándo comienza el agua a retirarse ya, a volver a su lugar? Oh, pero eso fue temprano, como, claro, temprano de hoy, claro, como en eso de las once, por ahí, hora de diez. O sea, que todo eso estaba inundado la noche completa. Claro, toda la noche, sí, claro, desde la madrugada entera, sigue así. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a mostrarle un poquito de los árboles que se mantienen también caídos de este lado, en la derecha, donde nos encontramos ahora. Ya a la izquierda se la mostré al inicio. La cantidad, he contado aproximadamente el llamado para medio ambiente, ¿verdad?, y las autoridades correspondientes para que ya comiencen a este lugar a mantener la limpieza, porque son muchas las personas que se recrean y muchos niños que visitan esta avenida España y que vienen con sus familiares los fines de semana. Y hemos, miércoles, entonces, bueno, que las autoridades correspondientes ya comiencen a retirar cada uno de estos palos y árboles que vemos aquí, algunas palmas y otros árboles también. Que, bueno, vamos a acercarnos, mira, aquí hay uno que no está en el suelo, pero que está a punto. Parece que se sobrevivió a la brisa. Vamos a caminar con cuidado porque esto está súper revaloso. Y todavía se ven algunos cangrejitos que parece que la misma agresión del mar. Hemos visto en los alrededores de aquí de las crocas que se mantienen apostadas. Vamos a enfocar este árbol. Ahí ven ustedes que todavía no colapsó completamente, chicas, pero, y a nuestros televidentes sobre todo, para que tengan pendiente que esta zona todavía se mantiene en deterioro y hay que todavía que las autoridades puedan limpiar toda esta zona. Ahí ustedes ven que este árbol, como dije, sobrevivió, no se fue completamente, pero sí perdió aproximadamente, cuento, tres craíces. Sí, exactamente tres craíces se mantienen en el suelo. Esas no son las profundas. Ustedes saben que siempre están divididas en varias y vemos ya tres en el suelo. Pero eso es solamente de esa, pero mayormente casi todos los árboles aquí, las matas de coco, las parmas, entre otras, sí fueron bien afectadas. Es bueno ya que ustedes, si viven en esta zona, en estas proximidades, comiencen a llamar, ¿verdad? Me ayuden con el llamado, tanto al alcalde de aquí del municipio de Santo Domingo Oeste, Dio Astacio, como también a todas las autoridades correspondientes, medio ambiente y demás, para que se unan a limpiar la zona y esta vida a España. Chicas, gracias a Dios, hasta el momento, en esta zona no hubo pérdida humana, que es lo importante. Todo esto se recupera y gracias a Dios que vida humana aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste no se ha reportado hasta el momento. Las olas del mal Caribe permanecen un poco, ¿verdad? Estable, porque hemos visto que continúa la agresión. Con esta información yo me despido, deseándole una bendecida tarde a todos nuestros televidentes que siempre están sintonizando a N7 Meridiano. Muchísimas gracias, Julissa. Estamos con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Julissa, por este reporte, este recorrido realizado por la Avenida España. Ahí vimos cómo se encuentra todo el panorama.